Ojalá que en tu casa se te vaya la luz y te quedes sin agua Que no te puedas bañar, mucho menos maquillar, que te quedes sin criada Que cada vez que sonrías te salgan espinillas y granos en las nalgas Que ya nadie te quiera, que tu perro se muera, que te quedes calvaz Que cuando salgas de noche dispuesta a divertirte no te quede la falta Que se te joda el coche, que chocas contra un poste y se te ponchen las llantas Que tu próximo novio te resulte tras vestir y salga con tu puto hermano Que tú seas su confidente, pa' que veas que se siente que te cague en la mano Pero que quede claro que yo No te guardo rencor